Saludos y bienvenidos a esta lección de ArcGIS de introducción a ArcGIS en geocastaway.com Vamos a cargar el programa vamos a buscar el archivo de ArcMap que en mi caso es 10.1 si vosotros lo habéis instalado siguiendo los pasos de la lección anterior porque no teníais el software pues tenéis la 10.5 seguramente y básicamente vais a ver que es idéntico salvo que es probable que vosotros tengáis el programa en español y yo lo tengo en inglés lo primero que se abre es esta ventana para preguntarnos si queremos cargar algún proyecto pues ya anterior que hayamos hecho voy a cerrarla y este es el aspecto que tiene el software algunas cosas serán diferentes a las vuestras seguramente el 3D Analyst no lo tendréis aquí el editor probablemente tampoco y el draw este quizá tampoco pero este se coloca abajo yo lo voy a dejar, es muy útil seguramente os aparezca algo parecido a esto vuestra primera vez que abrís el ArcMap Special Analyst hay tres secciones principales bueno, cuatro contando esta barra derecha que probablemente tampoco tengáis nada aquí seguramente lo tengáis vacío por eso lo voy a vaciar vamos a ver muy bien tenemos una pantalla principal lo más destacado que es donde se va a cargar la información visual de las capas que vayamos cargando en la tabla de contenidos que es esta parte de aquí y una parte superior donde tenemos las barras de opciones y los menús y los iconos a diferentes funcionalidades puede ser que la tabla de contenidos os desaparezca y esto es un problema porque no sabemos luego cómo ir a buscarla pero aquí en inglés está en Windows en castellano o en español no sé si será Ventanas pues vamos a la tabla de contenidos y ya la tenemos nuevamente aquí ¿vale? las opciones principales vamos a destacar un poco estas un nuevo proyecto crear un nuevo proyecto abrir un proyecto ya hecho salvar el proyecto imprimir luego unas de edición cortar, pegar, etc. añadir información esta va a ser muy útil añadir información si le damos Add pues vemos que vamos a cargar nosotros una capa en este caso vamos a a cargar una capa de las comunidades autónomas de España que la tendréis para descargar en esta lección en recursos más abajo tendréis este Shape seguramente bueno, os lo voy a poner en formato ZIP y lo descompriméis Comunidades autónomas y le damos Añadir y ya está simplemente ha aparecido las comunidades autónomas hemos agregado con el botón Más una una capa que se va a agregar aquí nos da el nombre de la capa como estamos visualizándola el color en este caso es un color único ya veremos en otras lecciones cómo cambiar la simbología y siguiendo por aquí tenemos la escala en este caso ahora está 1.12 millones podríamos poner a 1.500.000 y se nos va de rango ¿veis? aquí se hiciera 1.500.000 aquí pues bueno hacían como un zoom pero bueno la escala que estamos visualizando pues sería de todas las comunidades autónomas si yo voy a botón derecho en la capa y le digo zoom to layer que en español sería zoom a la capa me la selecciona toda ¿vale? o sea me la muestra toda toda en su extensión sigamos por aquí esto me lo voy a saltar ahora esto es para hacer zoom por ejemplo si solo quiero la península ibérica pues haría con la con la lupa selecciono el cuadrado que quiero que me haga zoom este es lo mismo pero al revés haría un zoom hacia afuera esta manita es para hacer un arrastre en la en la misma escala en que estamos pero solo movilizar la vista este full extent es como hacer un zoom a la capa pero de todo lo que hubiera en este caso como solo hay una capa me muestra como si hubiera hecho un zoom to layer pero si hubiera varias capas situadas en varios lugares me las mostraría todas absolutamente todo quedaría dentro de la vista esta es para acercarnos esto es para alejarnos esto es para ir a la vista anterior supongamos que hago un zoom a las islas baleares con la lupa me la muestra si quiero volver a la vista anterior exactamente como la tenía pues solo voy a la flecha anterior esta es para seleccionar si clico sobre cataluña pues me va a seleccionar solamente cataluña esto es para deseleccionar lo que había seleccionado esta es para momentos de edición que se superpongan aquí pues vamos a poder usarla ahora no tal como está ahora la capa no se puede si está en edición pues podríamos usarla para seleccionar cosas la de información esta es interesante porque nos permite pues clicar sobre las capas y ver qué información tiene en este caso estos son columnas que tiene la capa y yo he clicado en este caso sobre cataluña y me dice que bueno que es un polígono tiene un código se llama cataluña si clico andalucía lo mismo vale y se me abre esto en otra ventana lateral que es lo que ya había quitado que es otra digamos cuarta parte de la visualización en que yo puedo tener cosas en este menú derecho para un acceso más rápido en este caso bueno como la identificación pues tampoco me interesa tanto tenerla aquí ya hemos visto que hay información asociada a pues a las capas que esto lo podemos ver mejor si sobre el botón derecho de una capa abrimos la tabla de atributos aquí vamos a ver todo lo que contiene la capa toda la información aquí vemos cada una de las filas y aquí veis que se me ilumina cada una de las filas cuando selecciono aquí he seleccionado Aragón se me ha iluminado Aragón y esta es toda la información que hay sobre este polígono vale Islas Baleares Canarias Cantabria aquí arriba vale bien así me ha quedado seleccionado le vamos a dar a deseleccionar ya hemos visto más o menos lo esencial de aquí ahora también podríamos ver el tema de extensiones dejarlas activas esto se va en Customize o no sé cómo estará en español está al lado de geoproceso pero esto es como bueno customizar o adaptar al gusto en este caso extensiones tenemos que ver que estén activas la 3D Analyst y el Spatial Analyst estas dos porque durante el curso vamos a usarlas en algunas ocasiones así que las vamos a activar para que funcionen si no están activas aquí no van a poder funcionar dos últimas cosas que quiero enseñaros es en la misma opción en la misma parte de añadir información si clicáis no sobre el botón sino sobre la flechita hay una opción muy interesante que se dice Add Base Map o sea añadir mapa base y esto nos va a dejar poner como su nombre indica un mapa base ya sea de calles de océanos de topografía o imagen satélite vamos a seleccionar este y vamos a darle añadir ahora esto está conectando con internet para hacer esto necesitáis conexión a internet y va a cargar debajo de nuestra capa de comunidad autónoma pues una imagen satelital vamos a dar aquí veis que está el planeta aquí ahora es que está leyendo internet antes no lo estaba leyendo si eso pasa le dais a reciclar aquí o a refrescar refresh un F5 y ya veis ha aparecido la península ibérica en este caso porque estamos haciendo el zoom aquí pero también pues las islas canarias aquí las tenemos y nuestra capa encima claro esto que pasa que nuestra capa está tapando la información satelital para eso tenemos que ir a simbología aunque hay una clase para eso vamos a hacerlo rápido si yo clico sobre el polígono aquí de simbología que me está dando le ponemos hollow o vacío le doy ok solo me va a mantener las líneas y ahora puedo ver la información que hay debajo entonces puedo hacer un zoom vamos a irnos aquí a ver a las islas y algún puerto aquí algo que se vea interesante veis entonces tengo la imagen satélite debajo y mi polígono pues encima por último para esta clase para de introducción digamos a a a la interfaz tenemos el arc catalog este si vale la pena tenerlo aquí porque es como un explorador es como el explorador de windows para buscar archivos y proyectos y todo eso pues es muy útil ya hemos visto que lo podemos hacer a través del añadir data o añadir información y aquí podemos ir navegando carpeta buscándola individualmente pero el arc catalog le vamos a clicar se me abre en la ventana derecha y aquí tengo todo el todo el menú digamos de conexión de carpetas puedo ir directamente por ejemplo aquí tenía yo la esta misma capa que hemos cargado la vamos a quitar voy a la de comunidades le doy remove y esto no penséis que borra el archivo del disco duro sino que lo quita solamente de la tabla de contenidos si yo le doy remove ya lo he quitado ya habéis visto que la línea ha desaparecido y lo vamos ahora a cargar desde aquí ¿vale? vamos a ver aquí está un montón de carpetas que hay por aquí aquí en interfaz comunidades autónomas y veis que aquí está el shape aquí aparece que lo puedo solamente arrastrar y colocarlo aquí me dice que hay me da un warning un aviso sobre el sistema de coordenadas le doy cerrar y aquí lo tenemos nuevamente colocado en su sitio voy a volver a hacerle un hollow aquí un vaciado del del color y aquí lo tengo yendo a través del arc catalog que es pues una manera mucho más fácil de pues navegar por las diferentes carpetas proyectos y shape files para mantenerlo en la derecha le quito o le clico a este pin de aquí y me queda ya me queda colocado en el menú derecho así que solamente pues yendo aquí y es navegando una forma de navegar más más rápida aquí lo tengo muy bien esto es la interfaz por último a ver cuando abro las tablas esto también puede ser interesante cuando hablo una tabla la puedo tener navegando aquí flotando o puedo colocarla veis que me aparecen diferentes flechas por aquí diferentes opciones puedo colocarla bien en la barra derecha veis aquí me aparece la tabla la podría cerrar la voy a quitar o puedo ponerla en la misma tabla de contenidos la podría poner aquí también entonces aquí como veis se abre o se añade una tabla de contenidos perdón se añade la tabla al lado de la de la tabla de contenidos o incluso puedo ponerla dentro de la de la tabla de contenidos a ver si lo consigo ahí está colocándola en el medio ahora tengo la tabla de contenidos aquí y la tabla y si hubiera abierto más tablas de diferentes capas pues aquí me irían apareciendo entonces bueno es una manera de visualizar también pues rápidamente las tablas puedo cerrarla y ya me desaparece la pestañita vamos a repetirlo para que veáis como lo he hecho he abierto vamos a sacarla de aquí la dejo flotando a veces es mejor que esté flotando veis ahora he movido toda la tabla de contenidos sin querer vamos a poner la tabla solamente la tabla en su sitio que esto vaya el 99% de personas diría que lo tiene así y ahora la tabla que está flotando aquí pues la podemos colocar si lo pongo en el centro pues ya queda dentro ¿vale? muy bien pues como primera aproximación yo creo que pues es suficiente y si no pues en la sección aquí en la parte inferior del del blog de la página tenéis un formulario para enviar preguntas también dejémoslo aquí y nos vemos en la siguiente clase gracias